Dios bendiga a los hermanos que nos miran por medio de la transmisión de Facebook, de la página de Estéreo de Salvación a los hermanos allá en Houston, Estados Unidos, allá por Nueva York, allá por diferentes partes donde llega la señal, verdad, de la transmisión de Internet que Dios les bendiga. El libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, oiga lo que dice la palabra. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Repito una vez más. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. En esta bendecida tarde, quiero hablar acerca del tema Lo que tú siembras, eso cosecharás. Repito el tema de este mensaje, lo que tú siembras, eso cosecharás. El propósito, el por qué predicar este mensaje, quiero que todos los radioescuchan, o quiero que todos los que están escuchando esta programación, Quiero que entiendan, que de acuerdo a lo que nosotros sembramos, ya sea en la vida material, o en la vida espiritual, Eso vamos a cosechar, repito, quiero que todos los que me están escuchando entiendan el propósito de este mensaje, Que todo lo que el hombre sembrare, de acuerdo a la semilla que va a utilizar para sembrar, eso va a cosechar. En otras palabras, si usted siembra una mata de mangos, usted no va a cosechar manzanas, usted va a cosechar mangos. Si usted siembra una planta de, por ejemplo, de duraznos, usted no va a cosechar peras, no. Usted sembró durazno, durazno va a cosechar. Usted sembró mandarina, mandarina va a cosechar. Sembró una mata de cocos, coco va a cosechar. Acá el escritur de Gálatas dice, no os engañéis. Cuando dice, no os engañéis, está diciendo la palabra del Señor, Que no es bueno practicar el engaño. Porque todo aquel que siembra engaño, dígame usted, que va a esperar en adelante. Ser engañado. Porque de acuerdo a lo que uno siembra, así también va a cosechar. Hay que tener cuidado con practicar el engaño. Entonces dice, no os engañéis. En otras palabras, ustedes no se engañen. No sean burlones, no se burlen pues. Porque si ustedes se burlan, si ustedes se van a burlar, hasta peor. Qué preciosa es la palabra del Señor. Ahora bien, dice, pues todo lo que el hombre sembrare, dice, eso también cegará. La palabra cegar, sinónimo de cosechar. Yo en esta hora estoy agradeciendo desde ya a todos los hermanos. Algunos me dijeron, hermano, no vaya a mencionar mi nombre. Amén. Pues no lo menciono. Dios bendiga a aquellos hermanos que ya se acerca nuestra fiesta. Puedo decir nuestra fiesta porque es fiesta de usted, hermano. Es fiesta de usted también, amigo, que me escucha. Usted que le ha bendecido, le ha bendecido escuchar esta programación los domingos que se transmitían de 12 a 1, pero que ahora va a ser miércoles de 12 a 1. Usted que le ha bendecido nuestro programa. Dios bendiga a los hermanos que me han dicho, hermano Moisés, yo voy a dar 20 para ese aniversario. Dios le bendiga, hermana. Yo siempre digo, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Una anciana me decía hace poco, hermano Moisésito, yo no he podido llamarle, pero ya que lo encontré, me dijo, yo le voy a dar una ofrenda de 30 quetzales para su aniversario. Y una vez se lo voy a dar. Yo dije, gracias, Dios te bendiga, hermana. Ya es una ancianita, abuelita, ¿verdad? Que Dios bendiga a esta, esta verdad, a esta persona que me decía, aquí están estos 30 quetzales, con mucho gozo, con mucho amor se los doy. ¿Y sabe, hermano, lo que uno siembra, cosecha? Yo quiero contarle un testimonio. En esta bendecida hora, en una oportunidad yo fui a una campaña, me acuerdo, ya tiene años atrás, y sale por lo que uno siembra. Dios no se queda con nada. Puede decirlo allá conmigo en casa, Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Amén. Me acuerdo que hubo una campaña, y yo antes de salir para la campaña, me acuerdo, tenía yo 30 quetzales, iban a cobrar 10 el pasaje, tenía 20. Yo en mi corazón dije, estos 20 quetzales, me van a servir para un churrasco de a 10. Y los 10 quetzales, pues, los 5 quetzales, me van a servir para una mi agua, y los otros 5, quizás para un mi pan con pollo, una mi tostada, había dicho yo. Oiga, este testimonio que les voy a contar. Fuimos a la campaña, y sucede de que ahí estaban en construcción. Y empezaron a predicar, terminó la predicación, el predicador dijo, bueno, todos podemos ver que aquí esta iglesia se está construyendo, dijo. Y en esta hora, a mí el Espíritu Santo de Dios me dice que tengo que recobrar una ofrenda. Pero necesito llamar en primer lugar a las personas con 50 quetzales que pasen. Pasaron. Pasaron como 15 personas. Ahora quiero que vengan las personas con 40 quetzales. Pasaron como 5. Y luego dice, ahora que pasen los que traen 30. Pasaron. Ahora los que tienen 25 que pasen. Pasaron. Bueno, ahora vamos a con los día 20. El Señor me dice que tienen que pasar unos 20 personas con billetes día 20. Pasaron 15. Pasó el número 16, el número 17. Pasó el número 18. Pasó el 19. Y luego dice, aquí dentro de todos los que estamos acá. Este es un testimonio. Hay un joven que ha dicho, antes de salir de su casa, dijo, tengo 10 para el pasaje, y tengo 20 a mi favor. Y esta persona dijo que le va a servir para un su churrasco, una su agua y una su gaseosa, su pan con pollo. Imagínese, hermano. De Dios, a Dios nadie lo va a engañar. Ahora, ¿sabía el hermano eso? No, pero Dios se lo demostró a él. Y dice el Señor que tiene que pasar a dejar esos 20 que sales. Dice, ay Dios mío. Dije yo, ay sí. Me imagino que a mí, decía yo. Que se levante y que pase. Me acuerdo que yo estaba ahí todavía indeciso. No quería levantarme. No quería hacerlo. Ahora, si no va a pasar, yo lo voy a tener que señalar. Santo Dios, dije yo, ahí en plena actividad. Y dijo, el varón que está allá, dijo. Y yo voy a deber a quién. A usted, me dijo. Usted dijo eso. El Señor lo quiere bendecir, me dijo. Oiga bien, el Señor lo quiere bendecir. Y es lo único que usted trae. Pase a dejar esa ofrenda. Porque el Señor te quiere bendecir. Ahí entendí yo algo, que cuando Dios pide, es porque Dios te quiere dar. Ahí saqué mi experiencia. Cuando Dios te pide, es porque Dios te quiere dar. Y era lo único que tenía. Me acuerdo, pasé. Metí en el sobre los 20 que sales. Hermano, Dios no tardó. Al siguiente día, al otro día, hermano. Yo me quedé sin nada. Pero al siguiente día, me acuerdo. Una hermana me encuentra. Yo iba a una actividad de salida. Y me dice, hermano Moisés, me dice. El Señor toca a mi corazón bendecir su vida. Me dio 100 que sales. ¿Y cuánto había dado yo un día antes? 20 que sales. Ahora, por eso digo. Dios no se queda con nada. Todo lo que nosotros damos. Todo lo que nosotros sembramos. Dios nos va a recompensar. Y yo empecé a llorar de gozo, de gratitud. Porque dije, ayer di 20 que sales. Y hoy Dios me da 100. Entonces, ahora entiendo que cuando Dios te pide. Es porque Dios te quiere dar. Pero hay mucha gente cuando se le toca el corazón. Hermano, vamos a hacer una fiesta. Vamos a hacer este, el otro. Ahí dije, ay, que no hay, que no sé qué, que no tengo, que no. Es que Dios nunca va a esperar que tú tengas para que te pide. A veces quizás lo único que tienes Dios te va a pedir. Y ese único que Dios te está pidiendo que se lo vas a dar. Es porque Dios te quiere multiplicar ese poquito que tienes. Pero a veces nosotros no entendemos los propósitos de Dios. Y ahí entendí que cuando Dios pide. Es porque Dios me quiere dar. Y Dios bendiga a los hermanos que han entendido la palabra del Señor. Que cada vez que se motiva alguna ofrenda o algo. Ellos dicen, hermano, yo voy a dar. Porque yo sé que dar es cuando recibo. Y algo que dijo el apóstol Pablo. Lo que nosotros damos, recibimos. ¡Qué bendición! Y por eso dice la palabra, no os engañéis. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, si tú siembras odio, enojo contra tus padres. Un día tú lo vas a cosechar. Yo no sé cuántas personas me están escuchando ahorita. Que quizás le hacen problema. Hacen llorar a papá, hacen llorar a mamá. No hagas llorar a tus padres, joven, señorita, que me estás oyendo. Porque esa lágrima que están botando tus padres. Un día también tú lo vas a botar. Pero ¿con quién lo vas a pagar? Con tus hijos. Hay que tener cuidado. No hay que hacer llorar a papá. No hay que hacer llorar a mamá. ¿Por qué? Porque la palabra dice. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hay que tener cuidado también de estar criticando, de estar juzgando. Porque hoy en día hay mucha gente, hermano. A mí me cae mal la gente que critica, que juzga. De veras, es mi veneno eso. Ver a aquella gente que aún hay gente que supuestamente son cristianos. Averiguando quién anda mal, hermano. Mire, averiguando chismes. A mí me cae mal esa clase de gente. Me explota la cabeza, por Dios. Gente que anda criticando, chismoseando. Tenga cuidado. Usted que anda criticando, usted que anda chismoseando. Un día usted lo va a criticar, le van a chismosear. Después no se va a aguantar. Tenga cuidado, porque la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Sí, lo que tú siembras. Amén. Lo que tú haces hoy, lo vas a vivir en el presente. Lo vas a vivir en el futuro. Lo que tú siembras. Hay padres que han sembrado mal anteriormente. Y que ahora ellos tienen sus hijos. Ahora lo están pagando. Es triste, lamentable. Pero muchas veces decimos, ¿por qué mi hijo es rebelde? ¿Por qué mi hijo es un desobediente? Porque muchas veces nosotros antes lo fuimos. Antes éramos peor quizás. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Por eso, amigo que me estás escuchando, hermano que me estás oyendo. El que te hace un mal, hacerle un bien. Cuesta, pero hay que hacerlo. Porque recuerda, como dice el dicho. Y como dicen los especialistas. Que el mundo da vuelta, dice. ¿Y qué quiere decir eso que el mundo da vuelta? Como dicen los... Hoy en día las personas. La tortilla hay que darle vuelta, dice. Oye, hermano. Eso no es nada más, hermano. La tortilla hay que darle vuelta, dice. Si no darle la vuelta, no sale bien. Entonces, lo que tú siembras vas a cosechar, hermano. Hermana. Hermano, amigo que me estás oyendo. Hazle bien a tu vecino que te maltrate, que te ofende. Hacele un bien, hombre. No te compares con él, con ella. Cuenta gente a mí me han hablado, me han criticado. Y sabe, me dicen los hermanos. Hermano, Moisés. Fíjense que, Jolanda, está hablando mal de usted. Pero no lo voy a reclamar. No, yo no lo voy a reclamar. Yo lo que hago, oro por él, por ella. Y el día que la encuentro, le invito a una su Coca-Cola bien fría. Le digo, vení. Vamos a convivir. Y ya ahí, estando tomando la Coca-Cola. Muchos me han salido. Me han salido diciendo, hermano. Moisés. Si es que yo hablé mal de usted. No tenga pena. Ya lo sabía. Pero por eso le estoy recompensando lo que usted ha hecho por mí, le digo yo. Y luego dice, no, hermano, perdone que me siento mal. No tenga pena. Aunque sea mal me habló, pero me mencionó mi nombre. Y le estoy agradecido con usted, le digo. Eso es lo que Dios quiere. Sabe, yo aprendo y le digo a Dios, Señor, ayúdeme a hacer cada día tu voluntad, Señor. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Dice la palabra, no os engañéis. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tú que hoy en día maltratas a tus suedras, a tus suedros. No era tú que te portas mal con tu suedra, con tu suedro. Tenga cuidado. Hermano, amigo oyente que me estás escuchando. Tú que maltratas a tu abuelito, a tu abuelita. Tenga cuidado porque un día usted va a llegar a ser anciano. Y también va a sufrir lo que usted está sembrando. Hay que tener cuidado, hermano, amigo. Voy a terminar la enseñanza de este mensaje. En una oportunidad había un joven, oiga bien, que le gustaba hacer cosas malas. Se metía en terrenos privados. Con esto termina el mensaje. Y se metía en muchos terrenos privados. Por cierto, a robar. Y en una oportunidad le encontró un señor, oiga bien. Un señor lo encontró en su terreno. Y le dijo, mira joven. La otra vez que te voy a mirar aquí, no te voy a perdonar. Te voy a quitar la vida. Y el joven se molestó tanto con este señor. Era dueño de una finca. Se molestó tanto. Y el joven dijo, bueno, está bien. La última vez te quiero ver aquí. Ya no quiero que vengas aquí en este terreno. Le dijo. Por favor, te lo pido. Le dijo el señor al joven. El joven tan enojado. Salió de la propiedad. Y en el camino iba. Dijo. Este señor, ¿quién se cree? Dijo. Hay que tener cuidado con el odio. Con el enojo. Con el rencor. Hay que tener cuidado. Este señor, ¿quién se cree? Dijo. Voy a ir a traer semillas de espinas. Oiga bien. Dijo este joven. De su enojo. En toda su plantación que tiene ahí de frutas ahí. Todo ese su terreno. Lo voy a llenar de espinas. Dijo. Ese terreno. Donde él me encontró. Voy a sembrar espinas en ese terreno. Dijo ese joven. Su odio. Su rencor contra el señor. Que lo había regañado. Que le había llamado la atención. Que no estaba bien lo que hacía. Y dice que este joven vuelve a la propiedad. Y tira la semilla. Escuche bien. Y con esto termino. Tira las semillas. Empieza a llenar todo lo que es el terreno. Con semillas de esa plantación de espinas. Ese monte de espinas. De espinero. Pasaron los meses. Aquel espinero creció, hermano. Y el joven lo iba a ver. Y dijo. Ja, ja. Que venga el señor a ver su terreno ahora. A ver si va a poder caminar en su terreno. Escuche bien. A ver si va a poder entrar en su terreno. Con esa espinera que yo sembré. Dijo él. Pasaron los años. Y se hicieron grandes. Gruesos. Se hicieron, verdad. La plantación de espinas que había sembrado él. Gruesos. Que espinero. Que espinero. Ese terreno se había convertido en un espinal. Que espinero que había. Que espinas. Pasaron los años. Aquel joven crece en edad. Y sucedió. Que se encontró con una señorita. Escuche bien esta pequeña reflexión. Se encontró con una señorita. Se enamoraron. Y total que llegaron. A que se iban a casar. La muchacha lo amaba tanto al joven. Que dijo. Nos vamos a casar mejor. Pero antes de eso. Quiero que conozcas a mi papá. Le dijo. Bueno está bien. Dijo el joven. Ya se había olvidado. De lo que había sembrado la espina. Ya ni. Reconocía al señor. Ya ni. Ya ni. Ni el señor a él. Fueron a la casa del señor. Y llegó el joven. A la casa del don. Tú eres el novio de mi hija. Le dijo el don. Sí. Yo soy. Lo amas de verdad. Sí. De veras. Estás dispuesto a casarte con ella. Sí. Va. Pero como el don no sabía. Que era. Era aquel joven. Que había sembrado espinas. En su terreno. Va. Está bien. Te doy mi hija. Cásense. Se casaron. Les voy a dar una propiedad. Dijo el señor. Pero. Hay un pequeño problema con esa propiedad. Dijo. Dijo el don. Y qué pasó papá. Dijo la muchacha. Saber quién sembró espinas en ese terreno. Dijo. No sé quién lo sembró. Dijo. Pero ahora hay un espinero ahí en ese terreno. Dijo. Y mira yerno. Dijo. Te va a tocar que. Ir a limpiar todo ese. Espinero. Dijo. Y aquel joven empezó a llorar. Escuche bien. Empezó a llorar. A derramar sus lágrimas. Y luego le preguntan. Y le dicen. ¿Por qué estás llorando? Ahora entiendo. Dice el joven. Y perdóname. Dijo. Yo fui el que sembré esa espina en su terreno. Y ahora comprendo y entiendo. Que lo que uno siembra. Dijo. Eso cosecha. Yo sembré espina en su terreno. Ahora a mí me tocó que cosechar eso. Ahí está la lección. Lo que tú siembras cosechas. Si tú siembras espina. Espina vas a cosechar. Si tú siembras odio. Odio vas a cosechar. Pero si tú siembras amor a tus padres. Amor a tus hijos. Amor a tu familia. Amor a tus vecinos.